Bueno, soy Marta Reyes y me quiero sumar a la felicitación al gran equipo del Canal 22. 22 años se dicen fácil, pero son este éxito la muestra de la entrega de todo su equipo. Muchas gracias por marcar la cultura en nuestro país y hacernos sentirnos orgullosos de México. Felicidades, Canal 22, en estos 22 primeros años.